Se llama Alina Benmeni, es bloguera y desde que vio cómo la policía mataba a un manifestante entendió que no podía callarse. El papel que ha jugado en la Revolución de Túnez ha sido clave porque su blog se convirtió en uno de los principales y más importantes canales de información hacia el exterior sobre la revuelta. Al principio seguía las manifestaciones. A través de mi blog hablaba de las que se producían en la capital Luego el momento decisivo fue cuando me trasladé al pueblo de Boussit, donde mataron a ese chico y donde la policía mataba gente. Saqué fotos de los cuerpos de las víctimas y las fui colgando en mi blog. Ahí fue cuando cogió más fama. También trabajé como corresponsal para grandes canales internacionales que no podían entrar en Túnez. Hemos quedado con ella en Málaga durante un encuentro entre ciberactivistas. La expectación es máxima. Todos quieren tomar buena nota, entre otras cosas, de cómo se las apañaron ella y otros blogueros para unir tantas voces contra el régimen de Ben Ali. Durante la Revolución al principio no trabajábamos en grupo porque no estábamos organizados ni listos. Ha sido una revolución repentina y bueno, cada uno trabajaba por su lado. Luego sí que poco a poco los blogueros compartíamos información entre Twitter y Facebook, pero no era nada organizado ni previsto. Como el cambio que ha dado su vida, ha pasado de las amenazas al agasajo internacional, a compartir su experiencia a través de este tipo de encuentros y por supuesto a no perderse otros movimientos como el 15M en España. Lo conozco muy bien, lo estoy siguiendo a través de Twitter, a través de amigos blogueros tunecinos. Algunos incluso fueron a manifestarse con los indignados españoles. Yo creo que con todos los movimientos que ha habido en el mundo árabe y en Europa, y si los indignados son persistentes y tienen paciencia, yo creo que pueden llegar muy lejos. Y lo dice alguien que está deseando volverse a Túnez para seguir peleando por los derechos humanos que siguen vulnerándose o por una justicia y unos medios de comunicación independientes. La revolución no ha hecho más que empezar.